¡Misma la leche! Pues nada, aquí tenemos un nuevo vídeo. Solamente quería daros las gracias. Hemos llegado ya, somos mil. Y nada, vamos a empezar dentro vídeo. Hoy voy a hacer vídeo sentado, ¿eh? Porque... ¡La leche! ¡Esta mujer tiene en estos pisos! ¡Parece esto, Venecia! ¡La leche! ¡Si esto, parezco! ¡Patinado de hielo! Me he sentado en la encimera de la cocina porque la Judy no para con la fregona. Y como no para con la fregona, pues me he tenido que sentar aquí en la encimerita a grabarme, hija. ¡Judy, trapito aquí! Verá lo rápido que viene. Ahora, ahora viene. ¡Mala leche! ¡Qué manía tiene, hija! ¡Si es que muy detrás! ¡Dándome, mala leche! Bueno, bravilla, bravillo. Os voy a enseñar cómo yo hago mi secreto. Cómo lo hago yo. Seguramente ninguno hacéis el secreto como lo hago yo. ¿Vale? Esto hay que hacerle una rajita por aquí. ¿Vale? Porque al ser un filete así muy gordito, pues tiene que hacerse bien. Siempre hay que poner a temperatura media. Sea en vitro, sea en gas, sea como sea. A temperatura media. Cómo mejor se hace en una barbacoita. Lo que pasa es que aquí en el piso no podemos poner una barbacoa a no ser que la ponga al lado del lanzatrueno. ¡Ah! No se puede. Pero ya está. Bueno, yo os voy a enseñar cómo lo hago yo. ¿Vale? Y ahora le voy a hacer la rajita. Las manos previamente limpias me huelen mucho a shampoo. ¿Vale? Le hago la rajita para que se hagan bien. Ahí. Ahí. Claro, esto te tiene que gustar mucho la carne para poder... Para comerte estos filetitos. Hay muchas maneras, como he dicho antes, de hacerlo. Y ahora le doy la huertecita. Y le hago lo mismo. Otra por aquí. Otra por aquí en medio. Y le voy a hacer otra así. Ya está. Ahora... ¿Qué le voy a hacer? Pues le echo un poquito de sal. Ahí. Espera. Ahí. Sal y ahora le echo yo pimienta. No le voy... No le voy a echar en este caso... Hay rabillas que le echan ajito, pueden hacer una salsita... En fin, hay muchas maneras de hacerlo. Y ahora le doy la huertecita. Pero os digo, como ya os he repetido, que no quiero ser pesado... Que lo hago yo a mi manera. Parece que está el filete vivo, pero no está vivo. ¿Vale? Muy bien. Laza. Y pimientita. Ahí. Ya está bien aliñadito. Ahí. Muy bien. Y ahora, pues... Un chorroncito de aceite de oliva. Aquí en la sartén. Y muy bien seque. Y que no has puesto el fuego. ¡Olé, mi mala leche! Ahí. La yudipo tiene aquí potajito. Que ellos van a comer potajito. Pero a mí hoy no se me apetece el potajito. Hoy es un caprichito. Porque yo solamente, verás... No suelo comprar cosas para mí. En el sentido de cuando yo quiero un capricho para mí solo. Pero mi capricho es la comida. Mi capricho es que si se me ha antojado un secretito, pues me lo como. Cuando puedo, cuando no, pues no me lo como. Ya está. Diréis... No, no eres tonto. Pues claro. Cuando puede. Cuando no puede, pues me como un... Casio pan con chopé. Punto. Así de claro. Porque yo soy así de claro. Ya está esto calentándose. Y ya va el entrecó a la mala leche. El entrecó no es el secreto. Perdón. Perdóname que yo me hago un listo. Bueno, pues yo he cogido esta pinzita, ¿vale? Para echar el filetaco este. Y vamos a empezar a hacerlo. Ahora hay que bajar el fuego un poquito. Ahora hay que bajar el fuego un poquito. Tiene un calentón. Tiene un calentón secundario. Mi padre es una persona que le gusta la carne. Y bueno, y la judía no cuento. Es como si... Negro. Negro, vamos, tostaísimo. A mí me gusta su punto. Pero es porque a mí la carne no me gusta. Entonces intento siempre hacerlo muchísimo para quitarle ese sabo metálico de la carne. Muy bien, Judi. ¿Sabes a viga de hierro, no? Metálico. ¡Jolí! A mí me encanta en su punto. Ni que esté muy hecho, ni que esté poco hecho. En su punto. ¿Sabes? Por eso me gusta hacerme la carne que yo me voy a comer. Hacérmela yo. Lo mismo diré. Y eso le echaría esto. Eso le haría falta este ingrediente. Yo lo sé, hija. Yo lo sé. Pero a mí me gusta así. Qué pico, ¿eh? Donde está un buen potaje que se pita el churretón. Que sí, leche. Pero que ya comí potajito ayer. Que yo quiero comerme hoy un secretito. Hija. Que es el único caprichito que yo me pego. El único. Que yo no me voy a comprar ni un reloj, ni un de esto, ni un esto, no. Si a mí, el único regalo que yo me puedo hacer, lo que ya os he dicho, es en comida. Ya está. Le voy a dar otra vuelta a esto. Eso sí, le tenía que ir dando vuelta. Para que no llegue el momento que le tengáis que juntar Nivea al secreto. ¿Vale? Porque esté demasiado pena. Eso de la Nivea no... Bueno, no pasa nada. Abraham Ramón. Besito. Mala leche. No está pendiente hoy. Quiero dar un saludo. Como te decía José. ¿Vale? Que fue el bravillo número uno en este canal. El marido de Eva. El marido. Es que soy andaluz, José. Lo siento. Quiero darte un abrazo muy fuerte. ¿Vale? José es camionero. Está siempre de mala leche por sitio. Para otro. Y siempre ve los vídeos. Y anda que no buena gente ni nada. Más buena gente, más la leche que tiene. José. ¡Ole tu hijo! Bueno, y ya lo voy a sacar. Y ya lo voy a sacar. Ahí. Ahí está. Con el anito. Mira, bravilla, bravillo. Esto está diciendo... Cómeme. Esto lo podéis acompañar con un arroz tres delicia, un arroz frito, una guarnición que queréis echarle. Cualquier cosa. Yo lo voy a acompañar solamente con mi estomago. Esto. Se acabó. No le voy a echar más nada. Porque yo creo que con esto ya te va a caer leche. No te caes. Tiro yo al suelo. A mí me gusta así. ¿Vale? Este es el punto que a mí me gustan los secretos. Deciros otra vez de nuevo que muchas gracias. Así que un abrazo muy fuerte. Hasta el siguiente vídeo ya veremos con qué venimos. Porque las locuras mías no son normales. Y ya está. No voy a decir ya más nada. ¿Vale? Arriba ese ánimo. Mala leche. Y un besito. Guapas. Guapas. Me corta ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. No voy a decir ya que hoy no estamos sincronizaditos. ¡Gracias!